Red Maule Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Durante esta jornada, el Servicio Médico Legal ha confirmado que fue por asfixia la muerte de este joven que se produjo en Colbún en una extraña circunstancia y que involucra a cinco carabineros que estaban de franco. Este es el documento que la familia de Alexis Astorga esperaba tras un confuso hecho registrado la noche del pasado sábado en la plazoleta de la población Gabriela Mistral de Colbún, el joven de 33 años murió luego de que fuera reducido por un grupo de carabineros de franco. Mi hermano falleció por asfixia mecánica y por presión en la zona cervical, o sea que literalmente lo mataron. Y aunque todavía quedan pericias, para esta familia la conclusión es contundente. No descartan acciones legales, pero por ahora se enfocan en que el nombre de Alexis no esté relacionado al acto que dio motivo a la acción de carabineros. Mi hermano se encontraba sacando las patentes de un vehículo Chevrolet de Spark que es de pertenencia de mi madre. Mi hermano, entre sus juegos, yo supuse que me quería esconder la patente o quería jugar con las patentes. El vehículo en sí era de mi madre. Él no estaba realizando ningún robo, él no estaba dañando a nadie, él estaba en el vehículo de su madre. El día domingo hubo un procedimiento policial en la comuna de Colbún donde cinco funcionarios de esta región, vistiendo de civil y en calidad de franco, se constituyen en esta plazoleta y fueron alertados por una víctima de personas que estarían ocasionando delitos de robo. Y en estas circunstancias fiscalizan a una persona, quien en definitiva es un joven de 33 años, que resulta fallecido. Los involucrados, que también son imputados, se encuentran en funciones mientras se continúa con la indagatoria, lo que desde la institución podría revertirse cuando terminen las diligencias para establecer si existieron responsabilidades. Lo importante es que esto se aclare. Son hechos graves en caso de que la investigación que se está desarrollando conduzca alguna responsabilidad. Es un hecho grave que siempre la institución de carabineros ha tomado las medidas correspondientes. El carabinero dispone de la instrucción de un sumario. Estamos hablando de un hecho grave y hay que esperar el resultado de esto para determinar las acciones que vienen. Ellos fueron imputados por el delito de homicidio. Estamos esperando el resultado de todas las pericias científicas para establecer fehacientemente si existió o no la intervención de terceras personas. Este es el primer paso para una polémica investigación que busca aclarar qué pasó la noche del pasado sábado. Ya este lunes, desde la Prefectura Policial se indicaba que habían llamado de personas, dando aviso de situaciones relacionadas a la extracción de partes de vehículos. Una situación confusa que esta familia recibe con dolor mientras despiden a Alexis. Todo pasa en 24 horas. Este martes el Consejo Municipal de Sagrada Familia eligió nuevo alcalde. El UDI Osvaldo Jorquera obtuvo cuatro votos y con ello se ganó el derecho a ocupar el cargo hasta diciembre de este año. Elección que se llevó a cabo luego de que la justicia inhabilitara a Martín Arregada por fraude al pisco. Un agricultor de 48 años fue formalizado por quema de pastizales en Teno. El hombre le ordenó a su hijo menor de edad que en el patio de su vivienda, ubicada en el sector Santa Anita, quemaron las botellas plásticas y basura. El fuego se propagó y solo la acción de equipos de emergencia evitó el avance de las llamas. Problemas en el tráfico generó un accidente que se produjo en el kilómetro 239 de la Ruta 5 Sur, frente a un servicio en Trochel. Se trató de una colisión de un vehículo menor con un camión, la que dejó al menos dos lesionados. Todo pasa en 24 horas. Mañana se producirá la formalización de cargos en contra de un hombre que disparó en contra de otro a propósito de la sustracción de Moras. Es lo que ocurrió en San Clemente, como nos cuenta el siguiente informe. Luego de presentarse en la primera comisaría de carabineros de San Clemente e indicar ser el responsable de la muerte de Hernán Rosales Rojas, el imputado enfrentó el control de detención, donde se determinó su ampliación hasta este miércoles cuando sea formalizado. Mientras esto ocurría, la familia de la víctima lloraba su partida en el servicio médico legal. Entre ellos también estaba quien durante los últimos cinco años fue el jefe de Héctor, asegurando que se trató de una muerte errónea. Murió injustamente una persona inocente, muy buena. No era atrevido con nosotros. Nosotros somos adultos mayores los dos. Vivo, los tres en la casa. Él era mi chofer. Y eso es lo único que puedo decirle. La brigada de homicidios está a cargo de las diligencias que apuntan a dos sitios del suceso. El primero, denominado predio Las Naves, es donde se habría producido un altercado por la extracción de moras. El otro, la intersección de las rutas CH-115 y K-689, lugar donde el imputado habría disparado con una escopeta en el rostro de la víctima, tras perseguirlo por cerca de tres kilómetros. Héctor viajaba en la camioneta de su jefe, quien afirma que se encontraba en medio de un cometido. Estas flores recuerdan el lugar donde Héctor perdió la vida en un hecho que su familia aún no logra dimensionar. Mientras, una investigación en desarrollo busca esclarecer completamente los motivos por los que ya no está entre ellos. Todo pasa en 24 horas. A más de 283 millones de dólares llegaron las exportaciones en diciembre pasado. De acuerdo al informe que entregó el INE, la cifra representó una baja de 21,3% respecto a lo que se registró en 2022. La mayor disminución se dio en el sector silvobropecuario. Cinco comercializadoras de 136 que hay a nivel nacional cuentan con sello azul de Serna Pesca. Se detalló que en el último proceso lo recibieron cuatro nuevos establecimientos y ninguno era del Maude. La disminución que indica que los recursos del mar que se venden son legales. La Seremia de Salud realizó un llamado a que las personas de mayor riesgo se vacunen contra el COVID-19. La campaña se lanzó en San Clemente y apunta a los mayores de 60 años, embarazadas y personas inmunodeprimidas. Todo pasa en 24 horas. Ya estamos de regreso para seguir revisando las noticias. Y la siguiente tiene que ver con un hecho que ocurrió ayer por la tarde en la Ruta 5 Sur, en el enlace ahí Bobadilla. Quedó atascado un camión. Tal vez si usted pasó, lo vio. Una situación que, pese a todo lo que ocurrió, llama la atención que se reitere. ¿Qué es lo que pasa en términos de daño? Se evalúa. Y además también hay posibilidades de sanciones. ¡Habletado el camión! Quedó atascado en el enlace Bobadilla. Es el registro de un camión de transporte de gas metano que circulaba por la Ruta 5 hacia el sur. Siniestro que significó una congestión que duró un par de horas mientras se retiraba el vehículo de la vía. Ante alta congestión vehicular que se originó en la Ruta 5 Sur, en dirección al sur, a la altura del cruce Bobadilla, esta se debió al tránsito de dos camiones que trasladaban cargas sobredimensionadas de alto tonelaje, lo que por consecuencia transitaban a baja velocidad, ocupando ambas pistas de la Ruta 5 Sur. Paso sobre nivel que no sufrió mayores daños, salvo algunas abolladuras que hasta el momento no significan un riesgo significativo. Situación muy diferente a la que ocurrió hace poco más de dos años en el mismo sector. Un camionero que debía transportar una retroexcavadora desde Colbún hasta Chillán. Sin embargo, sus sobredimensiones terminaron impactando la estructura inferior del enlace Bobadilla en San Javier. Estructura que tardó más de seis meses en ser reparada. Hecho que no se replicó en este caso. No obstante, se realizará un estudio para evaluar el impacto del atasco. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas emitió el siguiente comunicado. Todo transporte de carga sobredimensionada requiere de una solicitud y un estudio previo aprobado por la Dirección de Vialidad. La empresa de transportes del camión en cuestión circuló por la Ruta 5 Sur con permiso vencido que lo autorizaba a transitar. Segundo accidente en el mismo sector donde surge la siguiente interrogante. ¿El enlace cumple con la normativa de diseño? Todos los pasos superiores que están en la Ruta 5 en general cumplen la altura. Sobre todo el paso Bobadilla cumple con los 5 metros 50. En general, los vehículos de transporte conocen claramente la altura reglamentaria en la cual pueden llevar carga. Aquí se ve claramente que hay responsabilidad al transportista. Vehículo que no contaba con la autorización vigente para circular en la ruta, además de desconocer la altura de la viga al pavimento. Una situación que se informó al inspector fiscal y por el que la empresa transportista arriesga una demanda en caso de revelarse daños mayores. Cambiamos de tema para contarles que en la zona estuvo el ministro de Agricultura puntualmente en Bichuquén entregando subsidios a los agricultores que se vieron afectados por las lluvias de junio y agosto. El objetivo de hecho es reactivar a este sector. En la cita en la que estuvo el ministro de Agricultura también, por supuesto, estuvieron presentes autoridades locales en Bichuquén, una de las zonas afectadas, una de las zonas más afectadas por las cultivaciones probablemente después de Licantena. Ahí se hizo entrega de bonos de reactivación productiva a 335 agricultores de INDAP, una ayuda que va desde 1,3 hasta 5 millones de pesos, dependiendo de la magnitud de los daños que ocasionaron estas precipitaciones. Una inversión de 725 millones de pesos que llega en medio de la reconstrucción agrícola, donde además se destacó la condonación a más de 600 usuarios con créditos. A destacar que este beneficio pretende llegar a más de 2.500 usuarios en total, formen parte o no del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Tenemos declaraciones del ministro de Agricultura. Escuchemos sus palabras. Más de 700 millones de pesos en activación de la agricultura que sufrió con los segundos temporales. Tarde, pero llegamos, llegamos, llegamos porque el año pasado hubo mucha emergencia, pero hemos logrado lo que el presidente nos pidió, que durante el verano, a más tardar, se completara el proceso de reactivación y estos bonos con la agricultura. Resaltar además que completamos 30.000 millones, entre todo lo que se ha aportado en los últimos 18 meses, a la región, tanto en temas de fertilizantes como de las emergencias. Todo pasa en 24 horas. Más de 700 millones de pesos aprobó el Consejo Regional para conservar los caminos básicos de tres callejones de hierbas buenas. Puntualmente los recursos se invertirán en el revestimiento asfáltico de El Manzanal, Quiriquiño y Manuel Peña y Lillo. El apoyo del FOSIS a través del programa Emprendamos Grupal Autogestionado recibió la Asociación de Viñadores de Empedrado. Por medio de ese respaldo se compraron una nueva máquina embotelladora, botellas, corchos y etiquetas. En Cauquenes se inauguró la remodelación de las dos piscinas del Estadio Manuel Moya Medel. Se invirtieron cerca de 75 millones de pesos para renovar dichas instalaciones municipales. Todo pasa en 24 horas. La Asociación del Estadio Manuel Moya Medel. La Asociación del Estadio Manuel Moya Medel.